Entre todos los equipos de Galicia Siempre hay uno que destaca por su gente Cada ascenso y cada copa que acaricia Su afición y su coraje están presentes Salamonde, Salamonde Siempre lucha y no se esconde Con orgullo al tranzo haremos la victoria Por tu pueblo, por tu gente y por tu historia Si este año no salimos campeones Que no digan que no hemos peleado Con paciencia, con esfuerzo y con cojones Las derrotas eran cosa del pasado Salamonde, Salamonde Siempre lucha y no se esconde Con orgullo alcanzaremos la victoria Por tu pueblo, por tu gente y por tu historia Salamonde, Salamonde Salamonde, Salamonde Siempre lucha y no se esconde Con orgullo alcanzaremos la victoria Por tu pueblo, por tu gente y por tu historia Salamonde, Salamonde Salamonde, Salamonde, Salamonde Siempre lucha y no se esconde Con orgullo alcanzaremos la victoria Por tu pueblo, por tu gente y por tu historia Salamonde, 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 Salamonde Salamonde, Salamonde Salamonde, Salamonde